Esto sucedió en Alofoque Radio Show. La canción más esperada cada martes y jueves. Ta o no ta por Alofoque Radio Show. Recordarles que para participar en esto en Ta o no ta solo tienen que enviar su canción a alofoqueradio.gmail.com y participan con nosotros. El público dice si la canción suya ta o no ta. Cabe recalcar, la gente que nos escucha, todos los días se nos agregan nuevos oyentes, de que Ta o no ta es una sección para orientar musicalmente a los nuevos talentos, no para degradar su trabajo. No, claro. Pero si usted no está... Se lo decimos. Se lo decimos porque hay muchas vacantes, señores, en supermercados, en cargueo, muchas avenidas nuevas que necesitarán limpia vidrio. Y tú puedes hacerse futuro limpia vidrio. Por favor. Así que las normas son que si usted es un... Muy sensible. Muy chubabá. Muy chubabá. Muy chubabá, muy chubabá. Por favor, no envíe su canción. No pierda su tiempo, por favor, ¿ok? Bueno. Saludo para chubabá, esa dama. No, no, señores, no, no. Vamos con esta vaina. En serio, en serio. La primera canción, Melvin, presenta. Por favor, no quiero que se rían. Viene, viene. Oigan el nombre. No, no te rías, Santiago. Santiago, no te río. ¿Cómo me vas a reír? Cacolo. ¿Cómo es? Cacolo. De relajo. Cacolo se llama. Y la canción se llama Siempre en Pinta. No, no, el artista se llama Cacolo, Melvin. Cacolo. Ok. Y la canción se llama Siempre en Pinta. Imagina, dice que yo con una hermanita que vaya allá, dice que... No, papolo se llama. Cacolo. Le doy con un caldero. No, papolo, porque papolo está pasable. Cacolo. En los billboards, Cacolo. El de Most Dan, Lauren y Naito. Vale, dale, vamos ahí. Vamos, viene. imponga si lo matan es que los derechos humanos salen a joder a defender cacolo el que te la puso con más cuartos que los plazalamas 809-531-5909-809-537-8010 Hello Dime mi hermano ¿Está o no está? Hello Hello Buenas Eso definitivamente tiene que limpiar vidrio en la venta No sean así señores que cacolotas Pon otro ahí Melvin Vamos a continuar con el próximo participante Coqui Victory Yohela La canción se llama Enciende el Party Dale, dale ¿Cómo es? Coqui y la Yohela Dale No le pare a nada y vamos a mover cabeza Estoy medio borracho ahora que falta cerveza Hola mami chula, dele pa' mi mesa Que estamos aquí activos y le tengo una sorpresa Vengan a esta fea se le da con funda negra Coqui y yo helao, andamos siempre en tema Traigan la botella que hay cuarto pa' cantar En la noche entera Y después de la disco lo hacen mata en la acera Cuando prendo par de velas Y cuando yo me canse nada más te digo ruedas Vengan a la fea que se le da con funda negra ¿Qué? Señores Atención volviendo La buena gente con el coeficiente intelectual en dos sesenta puede escribir una vaina así Sí Y que la vela estén Sorprendido de vez Hola Hola ¿Quién habla? De los minas Mi amor ¿Tao no está? Ese está mejor que Cacolo Ah Estamos Ella es pesimista Optimista Hola buenas Buenas ¿Tao no está? ¡Ese está hombre! El baño No, 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 no ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! Ustedes deben respetar las opiniones ¡Tao no está! ¿Tao no está mi hermano? ¡Hello! ¿Eh! hermano, ¿está o no está? La vaina está, Manito. La torta del sur de Nueva York. La vaina está. La torta. Desde Nueva York. Saluda a la torta. Socio, usted que está llamando de Nueva York. La vaina está bacanísimo. Los cóferes se pasó. Dale, dale. Pero el programa, eh. El programa, eh. El programa que te lo vean, doctor. Socio. Usted más tarde a la vaina, el chapaquito que me quiera visto. Ya, no, torta está. Déjalo, espérate. ¡Está bebiendo! Socio. A bebido, torta. Usted que está llamando a Nueva York, mande algo de Luis Contá. Cerró la torta. Sí, disuelvo. Doctor, no demuestres tanta miseria, ¿no? Señores, vamos a continuar con el próximo exponente, señores. DJ Randy, parece que la página ya se le fue a pique. ¿Por qué? Se va a dedicar a cantar. ¿Cómo se llama? DJ Randy, Victory, bam, bam. Bam, bam. Tú eres un palomo. Ok. Vamos a escuchar esta perla musical. Vamos a escuchar un palomo. Joc la nebula produciendo... Joc la nebula produciendo... Estamos como un strike Siempre en el medio metido Los bolsillos como la barriga de Anthony Río Los bolsillos como la barriga de Anthony Río La menor es que no me llevó, entonces me he venido Y como los prestamitos vivimos del olío Vivimos del olío Vivimos del olío Los bolsillos como la barriga de Anthony Río Con mucho robo, hola ¿Qué será? Mucho alcohol Hola, buenas Una pregunta Dime, mi hermano No, 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 no No sé, hombre No sean así Señores Buenas noches Todo el talento invierte tiempo y dinero para hacer la música No degrade en el trabajo de esos futuros Mi amor, yo sé que tú eres una mujer que tiene cultura Cultura Dale, ¿está o no está? Bueno, eso no está Ustedes son malos La última Yo estoy predisponiendo a nadie Hello Hello Eso no está Bueno Cuando una mujer llama así Está cruelmente Bueno Sin corazón Vámonos con el próximo participante El CIN ¿Cómo es este chato? Repítelo No te rías, Santiago, doctor O sea Repítelo El CIN El CIN El CIN Victory Nito Flow El CIN Lina Y Lina Carol también ¿Quién? Lina Carol Lina Carol No Carol 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 Porque es con sec Y la canción Y la canción se llama Todos queremos mangate Ay, yo Ay, yo Tío, padre Tópin Efectivo Records Ay, Lito Flow Lina Carol La primera Flow Studio Ay, que ruidero Ay, que ruidero Todos quieren mangame Pero no tienen dinero No So bolsero, paquetero Papi, pórtate bien Pa' que te salga tu meneo Tú quieres mangame Tú quieres mangame Llévame pa' la disco Y allá mismo secuestrame Entonces ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Queremos hacer mejor O sin ningún En el lomocito Todos queremos mangato Todos queremos mangato Bueno Y ella va a la fiscalía Y Rosana Reyes Y Jenny Berenice Le hacen caso Le hacen caso Pero ahí fue que entró el tipo bien Óyale Melvi lo que hizo Melvi te en contra Melvi te en contra Melvi te en contra De los talentos nuevos Bate, bate, bate Ella va Y le hace un tweet Un tweet Tweet de atacamento Jenny Y lo mete en preso Y lo mete en preso Le hacen caso a esa loca Hello, buena La gente de Brooklyn Hermano, ¿está o no está? Gracias Pero la canción ¿Está o no está? Oye, eso no está de nada ¿Cómo que se llama el artista? El primero Es el synth Ay, si viene un psicólogo Quiero marcarle el nombre Artístico, loco Hello, buenas Sí, señor Hello, buenas Hey, ¿quién habla? Hermano ¿Tú te casaría con una Con una jadenbocera? Por aquí andan buscando uno Que deshielbe patio A eso Señores, no maltraten Otra, otra Ustedes 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 no nos van para el cielo Vámonos con el próximo exponente Se llama El automusicario El automusicario ¿Quién dijo miedo? Y oye, ¿quién produjo? Amaury Productions Exclusivo de Amaury Productions Amaury Music Esto es para la gente que no tiene miedo El automusicario Un verdadero guerrero ¿Quién dijo miedo? No fui yo ¿Quién dijo miedo? Yo no fui ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo que fui yo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? No lo conozco ¿Quién dijo miedo? Bien, no lo veo Aquel que dijo miedo Jamás era buen guerrero Y probablemente lo ve En el cementerio Y yo mientras tanto Me mantengo en el intento Y no permito que nadie me tumbe mis planes. Por eso es que sigo, que sigo pa'lante. Oiga, compa, ya no venga a sofocarme porque saco yo una vaina y lo vuelvo un disparate. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién? ¿Quién dijo miedo? No fui yo. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién? ¿Quién dijo miedo? No, 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 no. Mira, doctor, hay que filtrar, doctor. Hello, buenas. Dame tu cédula, monstruo. Mi hermano. Esto va a ayudar a su currículo. ¿Está o no está? Eh, Melvin, yo tengo aquí una pared. Fatal. Ay, Dios mío. Tú fatal es, tío. Vamos con la próxima. Fatal. ¿Está o no está? Hello. Dime, mi amor. Dime, mi amor. ¿Está o no está? Sé sincera. Diría el doctor. Ay, Trujillo, ven a ver. Ay, Dios. Vámonos. No sean así, señores. Mucho que tú está bueno. Hello, buenas. Nota. Bueno. No sean así, señores. Entonces nadie está ahora. Doctor, hoy nadie ha pasado. ¿Y qué es lo que ustedes quieran? A Juan Luis Guerrero y a John Secada. Nadie ha pasado hoy, doctor. Vámonos con la próxima. El Boni, enamorado de mí. Será imitando a Jacob, enamorado de otra. Pero esta vez se llama enamorado de mí. Oye, El Boni. No me tengas miedo y dámelo de lo que tú sientes por mí. Ya tu amiga me puso claro de que yo te gusto y que te caigo heavy. Te pones rojita cuando yo te hablo. Y con esa actitud me das a entender que tú te enamoras de mí. Tú te enamoras de mí. Tú te enamoras de mí. Enamora de mí. Está bonito. ¡Ey, ey, ey! Muy bien este tema. ¡Ey, muchacho, está bien! Está bien, pero te digo algo. ¿Qué? Eh, una mejor producción. Creo que queda mejor el programa. Pero un novato que tú quieres. Fue grabado, fue grabado un tinaco. Dentro de una cisterna. Sí, de una cisterna. ¡Ey, ey! La mezcla, hermano. Pero la mezcla, está lento, la mezcla. Pero oye. ¿Tú quieres llamar a Lune y tú? Pero está bien, oíte. ¡Está bien eso! ¡Hello! Mi amor, ¿está o no está? Eh, sí, le falta policía, pero sí. ¡Ah! ¡Hello, buenas! ¡Bien, güey! ¡Una crítica constructiva! ¡Siga, siga, llamando! ¡Bien, muchacho! ¡Hello! ¡Está, está! ¡Ey! ¡Bien, bien! ¡Atención, Bonnie! ¿Cómo se llama, muchacho? El bonitillo. Empeña la nevera y grábate, se lo dijo bien grabado. Tres paleteni, empeña. Tres paleteni, empeña. Yo te presto mi cédula. Si no tienes, ¿qué fue? Llévate el televisor de tu casa y empeñalo. Dale para allá. Vámonos con el próximo. Pastor Bonnie, está bien. Bien, bien. Está bien, chale, por fin. Bien. Eh, vámonos con Legendario Musical. ¿Cómo es? Legendario Musical. Me relajo. Mujeres sin marido. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No me tengas miedo. ¿Dónde está la mujer sin marido? La señorita, la que nunca han pegado cuernos. ¿Dónde están las mujeres sin marido? ¿Dónde están las mujeres sin marido? ¿Dónde están las mujeres sin marido? ¿Dónde que están pollo a hacerle un lío? ¿Dónde que están las señoritas? ¿Dónde están las mujeres sin marido? ¿Dónde están las mujeres sin marido? ¿Dónde están las mujeres sin marido? muchachos. ¿Cómo se llama? Legendario Música. Legendario. Magistral, magistral. Ven el lunes a buscar su motor setenta, auspiciado por Alofoques Radio Show para que Conch y Jens van a quedar. Y su chaleco, mamé. Y busca un seguro de angloamericanos que lo que vende Leiza. De treinta pesos. Un regalo, un aporte a la sociedad. Hemos sacándote del altitaje. Hema, aplauso para Alofoques, carajo. Haciendo obras sociales. Uno tiene que venir al mundo a hacer aportes. Vámonos con el próximo. Ayudador. Esa que es el carozo. Yo no voy a coger ni llamadas. Yo no voy a coger llamadas. Voy a llamadas. Voy a llamadas. Hello. ¿Está o no está? Por Dios, ¿qué no se trata? De que usted descubrió que no sirvió para doctor, que no sirvió para abogado, que usted no dio para estudiar. Por favor, prepárense. Para la próxima película de Andrés que tenemos que meterse. Claro, el cuco. El cuco. Buenas noches. Hello. Escúchanos por el teléfono. Dale para afuera. Hello, buenas. Hello. ¿Está o no está, mi amor? No, eso no está de nada. ¿Cómo que no, muchacha? ¿De dónde tú llamas? ¿De dónde llamas? ¿De New Jersey? ¡De New Jersey! ¡Muyores! ¡Somos los internacionales! El chanelio, ¿oíste? ¿Eh? Chanelio, la grandota. ¡Eh, mi amiga! ¿Qué es lo que hay? ¿Va a dar algo de la incontá? Sí. El ligando, a ver que se me pega, carajo. ¡Es lo buenas! ¿Para apagar una baña? ¿Está o no está? ¿Para apagar el colmado? Tanta, tanta gente buena que mata a la policía. ¡Ay, una bala perdida por ahí! ¡Una bala perdida! Señores, no, no, ya, ya, ya. ¡Vámonos con el próximo! El FX0. El FX0. Y Mr. J. ¿El quién? El FX0. ¡Apu motor! Y Mr. J. ¿Será J nuestro compañero de aquí? Cuando viene a ver Mr. J. ¡Cometí un error! ¡Ah, Mr. J! ¡Ah, Mr. J! ¡Ah, you know what it is! ¡Ah, ha! ¡This is all this for you! Dice... Yo me enamoré de usted No sé cómo ha pasado Que yo cometí errores Pero fue en el pasado Sin usted yo no puedo vivir Señorita, usted vive aquí en mi corazón Y como puedes ver Le dedico esta canción Señorita, sin usted No puedo seguir viviendo así ¡Ah, ya, ya! No puedo vivir Porque este dolor me va a matar Yo quiero que usted se ponga En mi situación Y verá cómo le da un flechazo En el corazón Oye, sé que fallé Sé que perqué Pero, mami, ya Yo lo superé Ya yo lo pasé Ya yo cambié Y todo fue Por usted Mami, entiéndelo Que yo cambié Que yo cambié Todo iba bien Todo iba bien Hasta que entró El rapeo Daño El rapeo más malo que el rubiote este Sí Dios mío Todo iba bien Dios mío Ahí se ve que fue el que rapeó El que pagó la pita y la mecre De lectura Hello Hello Buena Hello Sí, está o no está ¿Por qué será que siempre cuando son nuevos hacen un featuring? Buena pregunta, ¿verdad? Tú eres una analita, muchachos ¿Por qué cuando los talentos nuevos siempre hacen featuring? Ajá, imagínate Es que pagan el estudio entre los dos Hello ¿Está o no está? La pita está Pero le falta letra Le falta letra Es verdad, porque la pita está buena Sí, sí La pita está buena A nivel musical está bien ¿Usted imagina uno de los exponentes de ahora en esa pita? Está bien Chado Bló Chado Bló Chado Bló Los ratafaris que crocian a vaqueros del movimiento Sí Le gustaría esa pita Sí, para beber Pon, pon, la va El pon otro Hello No, pero Otra llamada Hello ¿Qué, doctor? Yo estaba con alguien que se conoce Pero con alguien que nadie conoce Mi amor, ¿de dónde tú llamas? Es que es Providen ¡Providen! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo encontrado de los dos No hay nada, no hay nada para mí Ahí, para el colmado Mi amor, gracias por la sintonía Señora, somos los más internacionales Vámonos con otro más Lucky Boy No, quedan dos más Ay, Dios mío Lucky Boy ¡Qué tortura! Victory David Flow Bulto Namá El principal productor Todo día Pintas repetidas Que todo era una foto Simón, Bolívar Music Pintas repetidas Que todo era una foto No la tenés que ya ensatre Porque tú estás rojo Que tú eres tigre Que tú eres vaca No quieres el que está Eso pa' qué Te hay bulto Namá De donde quiera que llegara Para la edad Eso pa' qué Te hay bulto Namá De donde quiera que llegara Para la edad Eso pa' qué Te hay bulto Namá Baby Flow El número uno El número uno tú le llegas, tú estás caro como yo, no hay uno Que tenemos el suax, ellos no tienen ninguno Hay cotorra por dos senas, hay tres desayunos ¿Que tú tienes dos? No lo creo, porque no lo noto Misionarios de cotorra, creo que me saqué la loto Todos los días pintas, repetir, que todo era una foto Vas a tener que ir al saldre porque tú estás roto Todos los días pintas, repetir, que todo era una foto Todos los días pintas, repetir, todos los días pintas, repetir Todos los días pintas, repetir, que todo era una foto Vas a tener que ir al saldre porque tú estás roto Tú eres tigre, tú eres vaca, no querés el que está Eso pa' que el daybulto, na' más Donde quiera que llegue a la para la nada Eso pa' que te invulto, no amor Que tú eres tigre, que tú eres vaca, no querés que estás No, ya, 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 ya Ya, ya, ya Pero se está bien, ¿y qué, Melvin? ¿Qué fue? Hello Llame a la gente pa' que tú vea a la gente ¿Está o no está? Que sí Pero aparte de eso, yo quisiera decirle algo a ustedes Dale, mi amor Yo quisiera saber por qué las canciones que el público llama y la acepta Ustedes en el transcurso de su programa no las ponen Eso es Melvin Eso es Melvin Melvin, ¿tú ves? Eso eres tú, Melvin ¿Cómo usted llama? Sol Sol, ¿dónde tú llamas, Sol? Santo Domingo, Villamella Ok Villamella, caramba Sol, mira, te diré algo En parte, tienes razón Claro El premio del muchacho que me haces He fallado en ese aspecto Claro Pero, te diré algo Tú sabes que lo que buscamos es hacer críticas Y que ellos mejoren su canción Porque no sé si te das cuenta Que cuando las personas llaman y dicen que está Pero tienen que arreglarle algo a la canción ¿Tú entiendes? Claro Entonces, si ellos mejoran su música y nos las envían al correo Nosotros, mil amores, los vamos a ayudar Oíste Sí, eso está muy bien Excelente Muy buena Muy buena participación de ustedes en el mercado urbano Gracias Gracias, amor Y nada, sigan hablando Gracias, amor Gracias, gracias por la sintonía Y gracias por Tremendas tus intenciones Sí, sí Tú cocina, mi amor Esperá acá, doctor Gracias por el aporte ¿Verdad? Hello, buenas Hello Ay, Dios mío Hello ¿Está o no está? No está Hey, hey, hey Nota, ay, Dios mío 531-5909 Hello 537-8010 Con 809 Hello ¿Está o no está? Nota Nota Ok Hey, hey, hey ¿Cómo así? Vámonos con el último Último participante ya Vamos a cerrar Con Con el tau nota Es Mister Joel Y El Macla Ay, Dios ¿Cómo es? Mister Joel Dale Y el Macla El Macla Estamos rotos No, bebé Mister Joel Y el Macla No estamos quedando rotos Por la culpa de la olla No estamos quedando locos No, loco 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 Estamos rotos O sea, rotos Estamos rotos O sea, rotos Estamos rotos O sea, rotos Estamos rotos Roto Roto Estamos rotos Roto O sea, rotos Estamos rotos Roto O sea, rotos Estamos rotos Estamos rotos Roto, roto, o sea, roto, estamos rotos, rotos, o sea, roto, estamos rotos, 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 estamos rotos, rotos. Bueno, vamos a ver si la gente dice. Yo entiendo porque yo, yo entiendo porque yo tan roto. La canción lo dice todo. Buenas. Un machete, loco. Buenas. Un machete, loco. Ese sería un tremendo cañero, ese muchacho. Mi amor. Mira, corazón. Sí, mi amor. Hay que buscar. Hable el contacto con Frank & Flow, ese muchacho. Ahí, oye. El artista de Aloe Fokers. Ey. Hello. Por favor. Ni para ponerlo en el techo, da vuestra. Estamos quedando locos, que loco. No sean así, señores. No es la pena que yo dice que están rotos. Hello. Hello. ¿Está o no está? Está vaina está. Claro. Claro. Claro que está, monstruo. Positivo, cónchole. Tírate, tírate, cónchole de una quinta, tú a buscar. Señores, nos vemos hasta aquí, el está o no está. Recuerden, recuerden mandar sus temas a arroba, no, perdón, a los foquerradios, arroba gmail. Si usted es sensible, no lo mande, por favor.